Te gusta todo lo que tengo, te dulzo la cara en jugo de mango Se te dispara cuando la prendo, hasta el final yo no me detengo Sé que se toma con la la, no te salva, hey na 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 Sé que con la y pa 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 pa, la y pa 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 Y no se confunda, señores y señores, yo siempre estoy ready Pa' rompe cadera, rompe corazones, solo hiciste una No hay limitaciones, y si uno me cree pues me toca motrárselo Take a video, watch it slow mo, 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 mo Put it hypnotic, like you want mo, 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 mo Voy a bajarlo tan solo, lo, 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 lo It's the way she could do this embo, do this embo I see loco, yeah Take a video, watch it slow mo, 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 mo Put it hypnotic, like you want mo, 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 mo Put it hypnotic, like you want mo, 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 mo No, 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 no